¿Por qué no se ha ido a la sociedad? ¿Qué pasa con el autor? ¿Sabe lo que se ha ido a la calle? Ustedes saben lo que pasó con el Dautiz El poteo con la gata... Pero a pesar de todo lo que ha pasado en el último tiempo en todo el movimiento que hemos tenido lo mal que él habló de mí y lo que dijo de todos nosotros nosotros no podemos dejar de reconocer el talento que tiene este México Guadalupe es de lo mejor que yo he visto él hace del fútbol un arte y los que hacen arte dicen que son bien o no este confirma que él tiene una condición deportiva envidiable el que puede manejar el equipo donde quiera el que le da tiempos el que lo deja pasar al lateral derecho y le va a dar tiempo necesario para llegar a algún lugar que el equipo lo necesita es un talento extraordinario pero, bueno, él ha tenido bastante inconveniente durante su vida él tiene una familia muy bien formada padre e hijo esposa y padre y lo museo de chiquito también y yo no me empacho de ser que tengo una relación muy grande muy grande con él me siento identificado como fuera a su porque no, no era tan bueno pero tenía algunas cosas de él entonces... nosotros siempre hablamos como un creativo porque ese, ese, no sé, ese a lo mejor ustedes en su departamento tienen un creativo muy diferente se ponen esas marcas barras se ponen esas argollas, las cosas, las... son diferente a lo lejos necesita identificarse diferente a lo lejos y eres un buen ejemplo nosotros desgraciadamente lo hemos perdido pero no dejamos no dejamos, yo nunca lo voy a hacer jamás voy a dejar de reconocer el talento que tiene y que desgraciadamente es casi incopiable no podemos copiarlo pero entendimos nosotros esto es lo importante entendimos nosotros que porque nadie puede estar sobre el grupo de trabajadores del mundo y aquel que se equivocó por bueno que sea, tiene que irse yo no sé lo que va a pasar en el futuro con él en cuanto a la selección y si se que vuelva mientras estamos nosotros porque creemos que tenemos que proteger todo el grupo lo podemos hacer al... que uno sea diferente al resto si él se hubiese equivocado en algo menor lo pensaría él se equivocó con su compañero se equivocó con... no digo jefe pero con su entrenador y eso no lo pudo permitir ahora vuelvo a repetir que para mi es importante jamás voy a negar su talento deportivo porque es algo de lo que yo me he insultado mucho hace mucho tiempo era bueno recalcarlo porque ese problema es muy golpeado y yo no quiero golpear sin reconocer lo que es la gente